Ahora me falta por cantar María. María, vente conmigo. ¿En qué posición quedará María? La última, porque siempre canto la última. No, no, pero que cantes la última no tiene nada que ver con que luego quedes la última. Sobre todo porque hay momentos muy especiales. Tú si tuvieses que recordar el momento más especial de tu paso por Se Llama Copla, ¿cuál sería? Yo creo que el día del primer 40, ¿no? Creo que fue un día espectacular. Pues mira, María parece que me estaba leyendo la mente. Vamos a recordarlo. Me he quedado alucinado. Pues la noche que me dieron el primer 40, yo creo que ha sido una de las mejores noches que he vivido aquí en Se Llama Copla. Yo tengo el gran gustazo de que te lleves el primer 40. ¡Primer 40 de la sexta temporada de Se Llama Copla! Y encima pues también tuve el apoyo del público y salí favorito. Se convierte en favorito del público. ¡María! ¡Noche redonda! Ha sido una de las mejores veces que yo me he sentido mejor en el programa, en general. Tanto cantando como moviéndome por el escenario, la ropa que llevaba, luego el público también estuvo conmigo. Yo creo que ha sido la mejor noche que he tenido aquí. María, primer 40 de la sexta temporada y fue para ti. Yo supongo que el primer 40 tiene que ser como el primer amor. ¿Tú te has enamorado alguna vez? Claro, no. Ay, yo qué sé, y ahora es tan chica. Porque digo yo, lo mismo no le ha dado tiempo. Sí me ha dado. Bueno, pues eso no se olvida nunca el primer amor. No. Y tampoco se olvida el primer 40. Lo conseguiste además con una copla de estreno. El más difícil todavía, el por qué te di yo mis besos. Y además, esa misma noche fuiste favorita del público. Eso fue ya la apoteosis. Ya la guinda del paché. Una noche redonda para ti, una noche preciosa. Cuando la recuerdas en el vídeo, dices que te sentiste muy segura, que te sentiste muy bien cantándola, muy guapa también, con el vestido que llevabas. Con mi pelo largo. Sí, sí, sí. Es que aquí nos arreglan movi. ¿Cómo? Que aquí nos arreglan movi. Sí, sí, aquí nos ponen a todas guapísimas. Tenemos un equipo de maquillaje y de estilismo. Y además que es muy importante porque uno se siente mucho más seguro cuando se siente bien, ¿verdad? Y se siente arregladito. Y dices, pues mira, hoy puedo yo cantar más a gusto. Anda que no. ¿A que sí? Bueno, ¿tú crees que el vestido que llevaste se convierte como en un talismán para ti? Yo creo que ha sido el que más suerte me ha dado, ¿no? Además, uno de los que más me gusta. María, la pobre, no sabe por dónde le voy a salir ahora mismo. No, me tiene despistadito. Está como asustadísima. Estoy que no sé por qué me está preguntando esto. Bueno, pues mira, yo voy a hacer una cosa. Te lo voy a complicar más todavía. Hola, María. No nos conocemos y tal vez no lleguemos a conocernos nunca. Pero mi cariño desde la distancia crece cada sábado cuando te ve a actuar en el concurso. Sigo se llama Copla desde la primera edición y nunca me ha pasado lo que me pasa contigo. Siento miedo y alegría cuando te escucho. Miedo por lo frágil que pareces y alegría por la obra de arte que creas en cada actuación. José Antonio. ¿Qué te parece? ¿Te suena a ti de algo? De nada, pero yo creo que es lo más bonito que me han dicho en la vida, vamos. Pues esto es una carta de un admirador tuyo que nos ha llegado. Aquí ya se llama Copla y además viene acompañada con otra cosa. Sí. ¿Quieres que la haga pasar? Sí. Mike. Vamos a ello. Que aquí vengo de acercado oficial. Así es que te acerco esto. Solo te digo que no es una tarde. Me voy con tu madre que la veo muy emocionada. Me voy con Fiji. Bueno, vamos a abrirlo, ¿no? Venga. Mi vestido. Bueno, aquí tenemos el boceto del diseñador. ¿Puede abrirlo, María? Hombre, claro. Hombre, es tuyo. No sé, lo mismo no me das permiso. Un diseñador. Uy, me parecía que era un vestido. ¿Qué tal? Perdóname. Perdóname. Ay, que me veo. Es que le odio. Y digo, ya lo he roto. Bueno, pues este vestido es precioso. Además, yo te lo dije ese día, ¿te acuerdas? Que te dije, va guapísima. Mira qué cinturita. Mira qué cinturita tienes. Sí, pues, adelgaza un poquito desde que estoy aquí, ¿eh? Pues no puede ser, tenéis que comer bien. Ahí lo tienes también, María. Te lo dejo aquí. Con la carta de tu admirador, de José Antonio, para que tú la leas tranquilamente. Tiene una poesía preciosa también. Y eso no es del diseñador ni es de nadie. Es de tu admirador que te regala él. Ha ido a comprarte este traje y te lo regala. O sea, imagínate qué cosa tan bonita. Desde aquí les quiero dar las gracias, de verdad, de corazón. Porque este traje, la verdad, ha significado mucho para mí aquí en el programa. Porque fue una noche súper especial para mí. Yo creo que ha sido la mejor que vivió aquí en el programa. Y que haya personas que te demuestren su cariño. Para mí yo creo que eso es lo más importante y lo que me voy a llevar de aquí. Es preciosa, María. Es impresionante, además, que tengáis esos admiradores y que se fijen en esos detalles tan bonitos. Yo supongo que Fiji, tu madre, estará alucinada ahora mismo, ¿no, Fiji? Yo estoy... Que no puedo ni hablar ni siquiera, Eva. ¿Qué te parece? Que haya personas así y que admiren tanto a mi hija y que la vean... Para mí es muy grande, de verdad. ¡Olé, olé! Quiero darle las gracias. Quiero darle las gracias desde aquí. Y me encantaría dársela personalmente. Pero sí... Sí, de verdad. Pero sí... Me gustaría ponerme en contacto con él y conocerlo en persona. Yo se lo pediría de corazón. Me gustaría dársela de persona. Es muy grande para una madre, evidentemente. Porque lo estará viendo, pues seguro que se pone en contacto con vosotras y eso, pues, supuesto que se va a poder llevar a cabo. Y a mí me hacía gracia, Eva, porque le preguntaba yo a María esta tarde, ¿qué te vas a poner para el concierto de mañana? Dice, estoy ahí pensando un par de trajes, pero hay uno que no me cuadra. Yo creo que... Sí, ya lo tienes. Ya lo tengo, vamos, que es que me lo voy a poner mañana posible, ¿eh? Te ha venido en bandeja. Oye, qué orgullo saber, ¿verdad? Que hay gente que sigue de esta manera a tu niña, ¿no? Pues la verdad que sí, May. Es un orgullo, pero grande, de verdad. Lo que estamos viviendo aquí, esto no se nos va a olvidar nunca, jamás en la vida. Lo estáis disfrutando todos, toda la familia, no solo ella. Muchísimo. Toda la familia está aborcada con ella, su pueblo entero. Y desde aquí también le doy la gracia a todos ellos, porque sé que la están apoyando desde primer día. Además, de verdad. Pues fantástico. Pues... Ah, porque por cierto, me han traído hoy Eva Pestiño de Constantina, de tu pueblo. Debo decirlo, Santi. O sea, que... Aquí le traen a todo el mundo de todo. Un beso a Constantina. Eva, yo trajo una vez una tarta de manzana, pero es que me daba vergüenza llevarte al arcamerino. ¿Y por qué? No sé. Pero si que ya con la vergüenza no se come, nunca mejor dicho. Si tú tienes vergüenza, yo no como. Pero yo le voy a decir a mi tía que te haga otra, ¿vale? Sí, sí, sí. Me gusta mucho chocolate, ¿eh? Por si alguien también se quiere dejar caer. Y los iPhone y esas cosas también. Que mira, ya le han regalado uno. Ya no está entrando a mí el pavo de esta hora que me entra a mí, María. Así que lo mejor es que tú digas el número de teléfono y te vayas a cantar. Quiero felicitar desde aquí a... Que yo creo que ya tú lo sabes, ¿no? Dale, dale. A la hermandad de la amargura de Constantina, que le han otorgado al Ayuntamiento de Constantina la medalla de oro. Desde aquí le mando mis felicitaciones. A todas las madres, cómo no, en especial a la mía, que es la que me ha parido. A Linares le dedico a esta copla. Y cómo no, a Jesús, por favor, que lo llamo mucho de menos. Y que yo sé que esta copla tenía muchas ganas de cantarla y es su copla preferida. Que te estamos esperando para ti con todo mi cariño. Ahora el número de teléfono, María. Bueno, pues, si queréis votarme, tenéis que hacerlo al 905-855-505. Os manda un mensajito con la palabra copla espacio María al 256-57. Pues María, te lo dejo, o sea, me lo dejas, te lo guardo y tú para el escenario. ¡Vámonos! ¿Vale? ¡Vámonos! Ochaíta, Valerio y Solano son los autores de esta copla dedicada a la muerte de Manolete. Y que fue un gran éxito en la voz de Rafael Farina. Farina, Camparas de Linare. Son clarines de la aurora Que ya la gente encalamina Las compañitas tesoro De ti, tierra de las minas Tolero De ti, tierra de las minas Tolero Lloran las minas Y mamare Ya se apagaron los soles Y la muerte por Linares Va encendiendo su Lloran las minas Lloran las minas Y campanas Día a los días Las campanas de Linares Replicando noche y día Bajo el cielo Día a las minas Hay turito nervioso Que está junto a mí En vista que quiere probar su valor Mirando al tendío sin miedo de ti La plaza de ciega con su resplandado Y el que quiere la reina sembrar O a mí Lleva su faena Faena Divisa de olor Ay 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 Atina Y adolir a la campana Gracias María, las campanas de Linares Esta es una copla de ganadores Lo sabes, ¿verdad? Es una copla talismán Aquí la han cantado Alejandra Rodríguez La han cantado Álvaro Díaz Jonathan Santiago Una copla enorme La gala pasada el jurado te puntuó con 36 Puntos a ver qué les parecen las campanas a pibe A mí las campanas no me entusiasman, sinceramente Es una copla súper resultona Que encanta en las actuaciones en directo Que no te imagino yo cantando Ni que te haga a ti ninguna falta cantar una copla como esta Que todo el mundo se pelea por cantarla Yo le daría dos campanas a uno, dos campanas al otro Porque aquí el año pasado se peleaban por cantarla Hubo jaleos hasta en un pueblo Porque si la canta uno, la canta otro Con la cantidad de coplas preciosas que hay Porque además, en esta copla Ninguno de los que está cantando la copla Se está acordando de Manolete Y la mayoría no sabe ni quién era Manolete Y si lo mató el toro en un sitio o en otro Vamos a ser sinceros ¿Qué transmite uno? Lo que hace una exhibición De las facultades que tiene cada uno Y aquí la han cantado gente con mucha facultad Dijo aquella Y claro, queda todo muy resultón Pero en realidad, esos son fuegos de artificio Ahí no hay comunicación porque no hay ninguna historia Creíble para una niña de 17 años Que a lo mejor ni ha ido a los toros Y que de pronto está contando la historia De un hombre que se murió Esto le venía muy bien a Farina Pero yo creo que a ti no te hace ninguna falta De todos modos, tú lo haces fantástico todo Y claro, pues yo te doy A tener una cosita Te doy un 9 Diego Buenas noches María Buenas noches Pues la verdad que sí Que tienes una voz prodigiosa Y coges una copla de esta Y le das 40 vueltas a la copla Porque tú con tu garganta Haces muchas cosas De cualquier forma Estoy totalmente de acuerdo con Pibe Que no es una copla que te vaya especialmente No por nada Sino porque tú haces coplas de Con otro mensaje Las transmites de otra forma Una copla que es de un desengaño Una copla de un amor Las transmites de otra manera No es una copla que te vaya especialmente Pero aún así Las bordas Yo te doy también un 9 María Gracias Inma María Buenas noches Bueno pues Habla de un maestro Que en el caso de Pibe Amador Yo creo que estoy de acuerdo con él Es una copla que para mí también Es una exhibición de fuego artificial Es a ver quién sube Además es muy efectista Todo el mundo Incluso el público siempre dice Venga vamos por ello Porque es como venga a ver ¿Sabes? Y efectivamente Lo ha resumido también muy bien Diego O sea tú técnicamente Puedes hacerlo perfectamente Pero es verdad Yo me gusta mucho más también a María Que interpreta Que nos cuenta una historia Que es donde sale lo mejor de ti Pero bueno Claro Tienes buena voz Pues ya está Resuelta Yo te doy un 9 también Gracias Marta Buenas noches María Buenas noches Bueno pues sí Es cierto Estoy de acuerdo con mis compañeros Lo que sí Que bueno yo he visto Que le has puesto muchísimas finuras Y la has hecho tuya María Yo la he escuchado muchas veces Pero la elegancia Se la has seguido poniendo Y yo aunque es verdad Que has tenido cositas Sobre todo en los garganteos Que no han salido redondos Completamente Pero ese poderío Esa fuerza Y esa finura Yo me quedo con eso esta noche Y te doy un 10 así de grande 37 puntos Te quedas fuera de la zona de peligro Y eres la última en actuar Así que vuelve con tus compañeros Que vamos a ir recordando Pues como digo La voz de María Que no han salido